hola charquitos que tal estáis bueno este vídeo ya lo comenté hace muchísimos años en el otro canal era sobre conseguir el espaldar ascendido de bahía de las ascuas bueno si muchos de vosotros como ya me habéis escrito no sabéis cómo fabricar uno o no tenéis tiempo como para recolectar lo necesario en bahía de las ascuas lo tenemos muy fácil la mochila ascendida va aquí al lado de la joyería y no recuerdo yo si es que al realizar se la compré aquí o no sé que a la grande no pero a esta pequeña posiblemente sí que se la compré aquí y son 5000 magias más 200 maderas petrificadas bueno si ya tenéis bastantes personajes y vais haciendo eventos y consiguiendo magia liberada por este mapa yo creo que podéis pues equipar bastante bien a vuestros personajes luego las estadísticas las ponéis vosotros y ya está así que nada muchas gracias por los mensajes y nos vemos en el siguiente vídeo